Así es, en efecto, bueno, la convocatoria tuvo un éxito bastante importante la tarde de este viernes acá en la Municipalidad de Pérez Celedón. Gran cantidad de jóvenes, mujeres de diferentes edades y hombres se hicieron presentes a este casting para escoger a quienes representarán los diferentes personajes en la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón en el Festival Luces del Valle 2018, actividad que está prevista para el sábado 8 de diciembre de este año. Así que muchísimas personas se acercaron por acá, nosotros conversamos con algunos de ellos y eso fue lo que nos indicaron. Porque el hecho de interpretar a un personaje de Disney para mí es un sueño y es demasiado bonita la experiencia que uno vive, el hecho de estar aquí participando para poder quedar muy bonito, sí. Porque siento que deberíamos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida, sobre todo ahora en la juventud, aparte de que son oportunidades que lo pueden hacer crecer a uno mucho como persona, con la personalidad y entonces vine a aprovechar la oportunidad. Porque la verdad ya salí el año pasado en el desfile y me gustó mucho y pues con Inés a los Príncipes me gusta mucho, siempre me ha gustado Aladín, entonces quería hacer el casting por él. Según indicó el funcionario a cargo precisamente de la coordinación de la carroza, Alcides Arias, pues fue todo un éxito rotundo esa convocatoria, de eso también nos habla el encargado. Fue un éxito total, año con año va creciendo el número de las personas interesadas en los personajes de la carroza municipal. Eso habla muy bien, primero que todo, de la confianza que se tiene en la municipalidad en general y de la confianza que se tiene en el trabajo de la comisión, en la seriedad con la que se trabaja, en la calidad que se tienen las representaciones. Estamos hablando de cerca de 100 jóvenes, tanto hombres como mujeres, que vienen para los diferentes personajes. Y es que la próxima semana se esperaría ya que se elijan a cada uno de los jóvenes que representarán a los diferentes personajes en esta carroza durante el desfile. Esto porque conllevan una serie de situaciones más, como por ejemplo, darles indicaciones, vestuario, maquillaje, en fin, una serie de aspectos importantes a tomar en cuenta. Está orientada hacia los personajes, llamemos principales. Esta carroza es un encuentro de los personajes de otros años para la celebración de los 15 años del festival. Obviamente, en 14 carrozas han sido muchos personajes y no podíamos incluirlos a todos, pero principalmente estaríamos hablando de Alicia, estamos hablando de Cenicienta, de Tinkerbell, de La Bella y la Bestia, de Aladino y Yasmín, y algunos personajes que harían el papel de príncipe. Esos son básicamente los que en este momento estamos trabajando. Se les estará llamando a los que fueron preseleccionados a una nueva audición, ya un poquito con más calma, con más tiempo, para valorar algunos otros aspectos. Así que la tarde de este viernes, muchísimas personas se acercaron acá a este casting de la Municipalidad de Pérez de León. Vamos a estar muy pendientes a ver quiénes van a ser los elegidos precisamente a representar los diferentes personajes. Regreso al estudio con más información.